hola amigos y amigas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy con esta belleza y es que hablamos de la thunderbullet 180 sin nada más que decir comenzamos bueno como pueden ver aquí tenemos a la thunderbullet 180 una moto que recién salió este año con los acabados pues es un chance buena diría que como moto pues es una café racer de 174.5 centímetros cúbicos vamos a hablar del montón entramos a montar que ya sé que la gente le gusta hablar del motor y es que te cuenta con 12.1 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y 11.4 un metro de torque a 6.500 revoluciones si mal no recuerdo en lo que es pues acabado pues tenemos un motor que es a palillos pero es muy bueno según el estimado del fabricante alcanza una velocidad máxima estimada de 90 kilómetros por hora pero viendo impresiones yo yo trayéndola hasta este punto para grabar le saqué 105 kilómetros por hora según el tacómetro no el cual pues este yo creo que puede llegar hasta 110 tranquilamente una moto para mí en sinceras protecciones blindas bueno vamos a seguir hablando las características de esta moto la barra del frente son invertidas algo que me gusta esta moto para hacer café racer iluminación led donde deje la llave allá esto es un dato curioso la llave se encuentra acá abajo entonces tú haces el giro aquí ella está activo aquí tenemos el tacómetro no se logra apreciar un tacómetro análogo digital este mide las revoluciones direccionales izquierda y derecha luces están por acá las luces altas bajas y aquí en el tacómetro te mide lo que es velocidad marchas y y este como que se llame la cantidad de kilómetros que recorre eso sí los algo que se voy a criticar el día de hoy no sólo esta marca sino a todas es el medidor de gasolina como ven aquí está abajo según y el tanque está a la mitad yo le puse gasolina ahora entonces es algo que varía bastante en cuanto algo que no me gusta en cuanto a las motos de este chinas vamos a ver su eliminación por la parte de la frente como ven es led subdireccionales también son led bonitas tienen ese común acabado que me gusta la verdad bueno y pasemos a hablar de los frenos y es que los frenos delanteros es de disco con una mordaza y una pinza y la llanta delantera como lo ven es RIN 17 y sus diámetros pues es de 90 y 90 por la parte de atrás vamos a hablar de la parte de atrás es un freno a tambor y clon normal y la llanta trasera 110 70 y también es RIN 17 por ese lado algo más que iba a mencionar allá las capacidades como ven este tanque es bastante grande pasemos a hablar de su tanque que su tanque genera un aproximado de 3 es más o menos de 3.3 galones como lo ven un chance grande que se llena pues cada galón en unos 8 dólares aproximadamente la economía de galón es de 160 kilómetros es decir multiplicado para 3 nos haría un aproximado de 420 kilómetros por hora más 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 320 kilómetros de autonomía por galón algo más que les iba a mencionar esta moto y es que su freno su perdón su encendido no sólo es eléctrico sino también a pedal este consume aproximadamente un litro de aceite y algo más le iba a enseñar que era importante haya sus marchas como ven pues éste tiene para abajo y acá también puedes ir subiendo las marchas no me gusta hacer eso pero bueno y son de 5 velocidades pues eso yo creo que sería todo en sí en especial de la moto vamos a pasar a escuchar como como suena este este motorcito que es un motor estándar no es la gran cosa no esperen mucho pero me gusta también ese acabado que tiene ahí de las fibras ahora si amigos algo que acaba de aclarar y me asiste un poco es que esa moto eléctricamente hablando no son muy buenas presentó una falla con la batería se llevó garantía dice que ellos no se cargaban de los eléctricos sino del motor en fin por ese lado thunder no tiene buen respaldo y son cosas que vamos a hablar ya ahorita de lo bueno y lo malo de esta moto pero bueno vamos a pasar como se escucha y ahora mis apreciaciones cosas que me gustan y cosas que no me gustan de esta moto vamos con las cosas que me gusta una cosa suicen el estilo que a frazer es una de las cosas más lindas que existe y a pesar de que no es muy cómoda es muy linda segundo que estas motos pues está específicamente trae las barras telescópicas y vertidas que le da un toque un poco más agresivo a la moto y sinceramente pues eso también me gusta bastante y por último pues algo que comparto que se ve estéticamente bonito pues no voy a entrar el motor porque al final el motor no no es este acabado que tiene aquí como esas mallas así que le hacen ver aún más retro el encendido lateral que también no se verá aún más retro y que venga con llantas pues de pista pues es bacán porque le da todavía ese toque más retro se cumple con el objetivo de que ser la moto sea un chance de retro y eso sería más que nada las cosas que me gusta el motor no lo voy a tocar porque el final motor chino y no hay que entrar en detalle con eso ahora vamos con las cosas que no me gusta y así las tengo claritas claritas 1 el sistema eléctrico el sistema eléctrico de todas motos chin es malo pero el de las thunder se pasa se pasa es una cosa que yo no comparto el sistema eléctrico nosotros al mes que tuvimos que cambiar la batería y no hay no 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 sólo por el hecho de que bueno ya la la batería pudo haber salido mal es que thunder como tal no da respaldo en la casa la compramos no a pesar de que ya se está pagando la moto no 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 dice no la garantía sólo es para motor nada de lo que es el equipo y eso es algo que definitivamente no me agradó una tanto la marca como el sistema eléctrico otra cosa que no comparto de esta moto que no me gusta mucho bueno también tiene que ver con lo que les mencionaba en antes que el tanque de gasolina que refleja como que si estuviera vacío pero si lo abrimos vamos a ver que estamos los escucha al full gasolina entonces este eso tampoco no me agrade la moto y la postura bueno yo para una persona que que conduce motocross la postura es muy muy incómoda termina tu nalga termina aquí vamos a mostrar la unidad termina aquí y tú estás a esta altura a esta proximidad para manejar si te das cuenta yo tengo que estirarme para conseguir el timón entonces estéticamente hablando a pesar de que se ve muy linda y esta pista está preciosa no 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 me agrada esa esa como adelantada y postura que tienes que hacer más que nada eso eso sería de ahí no no creo que la moto bueno si hay ciertas vibraciones como toda marca china que que tiende a vibrar y toca uno ponerle bocín o cosas así y es que sería en la parte de aquí donde era que vibraba esta parte de aquí vibraba un chance haya la de acá también vibraba un chance pero sobre todo acá atrás acá atrás esta hueá parece de hule yo no sé si se dan cuenta que lo prendía ve todo esto vibra lo que la prende pero bueno eso es las cosas buenas y malas de esta moto espero les haya gustado la review no me queda nada más que decir que mi yo del futuro se despide el canal y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós